Andrés, antes que te lo expliquen. Están explicados las sinalezas, ¿no? ¿Qué más? Ya está. No, hay dos reglas más. Me ha explicado que si es aguda se resta una y si es aguda se suma una y si es aguda se resta una. Luego te voy a explicar las rimas. Voy a coger un poema de aquí. Yo me lo inventaría, pero bueno. Ahora me inventaré uno. Lo próximo que te van a explicar, Dios mediante, es la rima. La rima es cuando dos versos terminan igual. Las palabras tienen que terminar igual. Cuando se repiten las vocales y las consonantes, la rima se llama consonante. Por ejemplo, es que Andrea termina en vocal. ¿Y Adrián con qué rima? Está tocado. Rodrigo con trigo, por ejemplo. Esta rima es consonante porque a partir de la última vocal acentuada coinciden. A partir de la última vocal acentuada. Si la rima no estuviera, también sería rima consonante. O Rodrigo con higo. Rodrigo se cometó los higos. Rima consonante. Ahora, una rima sonante con Rodrigo, que no se repita la G. Una palabra que termine. Rodrigo se ha ido. Esta rima es asonante porque coinciden las vocales y la consonante no. G y D. Entonces, lo que te van a decir que hagas este año es buscar, contar, que estas son. A ti, ¿cómo te han enseñado a contar? La tarde más seos. Curece. Ocho. Y él. Esta mañana me ha preguntado una que como si Y es consonante se une. Que es una vocal. Suena como la Y. Es una vocal. Y el camino que es el P. A. Ocho. Y débilmente blanquea. Ocho. Se enturbia y desaparece. Lo que tienes que poner nuevo es la rima. Se le pone una letra. Las que terminan igual a A, minúscula, si tiene 8 o menos. Y si tiene 11, 8 o más, 11, 12, las que sean, le ponen mayúscula. Pues ya que está contando, mira la rima también.